Hoy en día sombras presumen mujeres como si le fuesen a dar un premio por eso Estamos en la era donde los teamos no significan amor sino la prueba de matar el queso Otra buscando solo físico y dinero mientras dejan a un lado A los que son sinceros no saben que la vida se escribe con un lapicero Que si te equivocas no podrás escribirla de nuevo Duele ver personas siendo discriminadas, pildadas de malandro porque el sueldo no les da Para comprarse lujos, joyas o tal vez un carro, pero son humildes y les da igual No como muchos que tienen dinero, joyas y demás, pero su humildad se encuentra manchada en barra Ya que su ganancia a un buen uso no le supieron dar y suelen alegar que la humildad se perdió en el barrio Y es que no busco de ser único en la multitud, na, quiero promover un cambio Soy un ser humano al igual que tú, dame la razón de por qué me tindas de situar Si yo solo quiero cantarle a la juventud y la sociedad busca de encerrarlos Los verdaderos sicarios tienen placa en el pecho, dime por qué no quieren aceptarme Seré sutil para no herirles el ego ese que tienen como fachada para tapar sus complejos pendejos Los dejaré perplejos porque ni me hacen mejor a la ignorancia que discrimina desde sus propios reflejos No tengo miedo a ser tachada de malandra, de machorro o de cualquier otra tilde de tu sociedad, papá Si en un debate de sapiencia todo lo que me presume es que daría en ridículo para tu triste verdad Como yo hay muchos chamos en el barrio que saben lo que es pasar trabajo pa' salir de abajo Conocen lo bueno y lo malo como es y su satisfacción es que tu dinero no comprarás honradez No me sorprende que todavía exista gente que juzgue por las cubiertas de la apariencia y no por las mentes Es evidente que la estupidez se pliega y es inherente a las corrientes de costumbres que nos ciegan Soy de esa clase pobre y negra que te da grima y que denigras porque su vivencia vuelve rima ¿Qué importa dónde empezaste? Si te esforzaste lo importante es donde terminas Yo es que no busco de ser único en la multitud, na, quiero promover un cambio Soy un ser humano al igual que tú, dame la razón de por qué me tiendas de simular Si yo solo quiero cantarle a la juventud y la sociedad busca de encerrarlo Los verdaderos cristianos tienen placa en el pecho, dime por qué no quieren aceptarlo Muchas personas no comprenden mis letras y otras tampoco comprenden lo que les digo Pero tampoco les veo sentido ver a un religioso negarle un trozo de pan a un en vivo Me cuesta ver cómo se perdió la inocencia, cómo se perdió la habilidad de reflexionar Y lo que más me duele es ver que eres juzgado por tus creencias como si eso definiera tu estatus social Sádicos demonios con trajes de flu que solo reparten el cerdo a personas de igual poder Lo mismo que juraron apoyar al pueblo y a su juventud y ves como el futuro se echó a perder No me vengan con sus clases de moral, no me vengan con sus cuentos de la sociedad Pues poco importan los patrones de conducta, si cualquier cosa que hagas igualmente te juzgarán Solo busca tu felicidad, siempre y cuando tus acciones no dañen a los demás Porque el verdadero malandreo es vivir en paz con uno mismo, al menos así yo lo veo Y es que no busco de ser único en la multitud, na, quiero promover un cambio Soy un ser humano al igual que tú, dame la razón de por qué me tindas de sinclar Si yo solo quiero cantarle a la juventud y la sociedad busca de encerrarlo Los verdaderos sicarios tienen placa en el pecho, dime por qué no quieren aceptarlo Hermano, estamos en un país libre, dime por qué nos tratan como esclavos Mi linaje me enseñó que nos encarcelaban por nuestra piel Y mi piel me dice que somos grandes venezolanos Súbeme ese puño si estás orgulloso de tu país Y si por el bien de él quieres un cambio Demostremos que aún queremos a nuestra raíz No hagamos como otros que solo quieren poder para poder joder al pobre a cambio Súbeme ese puño por el amor a este, por la tierra donde naciste Porque somos el corazón existente de esto, porque aquí fue donde crecí No soy de la derecha ni de la izquierda, simplemente es mi punto de vista Es como lo veo yo, en busca de la felicidad